Bueno, creo fehacientemente de que el archipiélago Juan Fernández tiene un potencial ecoturístico que está, digamos, a la vista de los técnicos en la materia, están a la vista de aquellos que disfrutan de un entorno natural, de aquellos que les gusta la aventura. Bueno, y por qué vamos a decirlo, volver a vivir la aventura de Rubén San Cruzó, principalmente en la Isla Mayor. Alguien dijo por ahí que Juan Fernández era la tierra del nunca jamás. ¿Por qué la tierra del nunca jamás? Porque Juan Fernández hoy día no solamente tiene historia de corsarios, de piratas, historia de tesoros, sino que también tiene historias bélicas, combates navales, por ejemplo, el crucello de Mandresden, que está hundido en Bahía Camberlán, a unos 60 metros de profundidad. Un desafío para los buzos, a propósito del buceo. Juan Fernández está catalogado como una de las aguas más claras y con la mayor biodiversidad, ¿cierto?, de Chile. Y por qué no decirlo, Juan Fernández es una de las cinco corrientes marinas más ricas del planeta. Por lo tanto, eso, más el hecho de ser un laboratorio vivo, al aire libre, el hecho de ser una de las islas del Pacífico, el último bastión de la Polinesia del Sudeste, con un gran porcentaje de endemismos, ha transformado a este lugar como objetivo, no solo de naturalistas, científicos, sino de aquellos que practican el turismo aventura, el turismo extremo, el outdoor. ¿Y la arqueología, por ejemplo? Arqueología marina. 90 naufragios registrados, ¿ya? Arqueología, por lo menos tres tesoros enterrados. Uno, que hasta el día de hoy se busca, que es el de Francisco Villa Echeverría, ¿cierto?, un general español que llevaba un supuesto pago a la inteligencia británica para permitirle a los españoles y principalmente a la Orden de Santiago, que era la clase gobernante en los Habsburgos, lo que querían ellos era derrocar a los forbones para volver al poder. Y para eso, obviamente, un cargamento que iba desde el Caribe, digamos, América a Europa, se vio diezmado y fue escondido en una isla del Pacífico. Esa isla es la isla donde vivimos nosotros hoy día, Robinson Crusoe, donde Bernie Kaiser ha buscado infructuosamente este tesoro escondido y guardado muy bien para la inteligencia británica. Eso es lo que versa a la historia. Tenemos el tema también del tótem de los mayas, que aparece, ¿cierto?, en un reportaje que aparece en un canal cultural denominado la isla apocalíptica. En realidad, de apocalíptica, no sé qué tanto tendrá. Hay una romántica visión y dureza de vida, el hecho de estar ahí, de optar con el hecho de ser un chileno insular. Lamentablemente, Chile tiene poca conciencia del territorio insular. Increíble, ¿eh?, pero es una pregunta de PSU. ¿Cuántas islas tiene Chile? ¿Cuántos grupos de islas? Tenemos las subyacentes, tenemos las Patagonias, tenemos la Sudantártica y las que nos convoca, que son las islas esporádicas. Rapanui, el Parque Marino Mutumotirojiva, el Archivelo Juan Fernández, Islas Depenturadas, con Robinson Crusoe, Selkirk, Santa Clara, San Félix, San Ambrosio y Lote González. Ahí hay una importancia geopolítica grandiosa. Una importancia geopolítica que hoy día a Chile le cuesta asimilar. Un tercio de toda la zona económica exclusiva que posee nuestro país, y eso deben saberlo todos los chilenos, Chile es un país marítimo por destino, lo aportan los territorios insulares oceánicos, las islas esporádicas. Un tercio donde Chile tiene derecho de exploración y explotación. O sea, si alguien me pregunta sobre el Producto Geográfico Bruto, sobre el aporte, digamos, de las islas al país, yo le diría, ¿es suficiente el 30% de la zona económica exclusiva? Que si no estuviera en esas islas, obviamente estaríamos compitiendo con la flota internacional. Lamentablemente, la mentalidad de la clase política chilena no pasa necesariamente por la geopolítica. Y eso, para quienes vivimos en la frontera, obviamente nos vemos en desventaja respecto del habitante del continente. Juan Fernández es todo un mundo. Es más allá de langostas, es más allá del picaflor rojo. Juan Fernández es un grupo de personas que, desde el año 1877, liderados por el ex cadete de Coraceros del emperador Francisco José, don Alfred von Roth van den Müller, decidieron, junto a otras familias originales de Europa y a familias que vivían ya acá en Chile, decidieron abordar un sueño. Ese sueño encabezado por Juan Roth hoy día se ha traducido en la actual comuna de Juan Fernández, que se proyecta con ganas, se proyecta, digamos, en el tema turístico, en el tema ecoturístico, recursos naturales posee de más. Lo que hay que, obviamente, hacer hoy día, con la ayuda del gobierno de Chile, del Estado de Chile, primero, tomar conciencia del territorio insular, y segundo, poder desarrollar ahí un producto turístico que permita al mundo conocer de las sorprendentes aventuras de Rodenzo Cruz. Perfecto.